Repetición de la prueba anterior, nada por la que tienen en pantalla de INH Televisión, imprevista. ¿Listos? Bien, se abrieron las puertas. Muy mal para la número 9, Niña Maffer. Retrasa y queda en el último lugar de inmediato, Maizuina Naná viene a luchar las primeras posiciones con Camiguan y por dentro se vienen metiendo en la pelea, tregua, tregua, es la que destaca en la punta, coloca medio cuerpo de diferencia sobre el ejemplar Camiguan en el tercero coraje, hacia el cuarto Valentina Yosses, en el quinto imprevista, en el sexto lugar Maizuina Naná. En el séptimo se viene metiendo por la parte interior Flika, para el octavo lugar viene avanzando el ejemplar Luisiana Princes, novena y última, está quedando la número 9, el ejemplar Niña Maffer, tal como partió del primero al último. Hay aproximadamente unos 20 cuerpos, van en 22 segundos, tres quintos, el primer cuarto de milla, tregua está en la punta cuando enderezan en terrenos de la recta definitiva. Imprevista, secuela por dentro, viene dando cuenta de la puntera y pasa a la punta, ahora se lanza por líneas externas en los metros finales, el ejemplar Valentina Yosses y otra que tercian la lucha, es el ejemplar Camiguana, restan 150 para la sentencia, imprevista, está en la punta, imprevista, adelante por dentro Niña Fabi, al final la raya está cerca y se les viene la número 6, imprevista número 6. A dos cuerpos en el segundo Niña Fabi para el tercer lugar, tregua en el cuarto Camiguana, en el quinto Valentina Yosses, en las restantes posiciones, Luisiana Princes, más atrás Flika, Niña Maffer, penúltima, arriba Maizuina Naná, última la número 4, Coraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!